Los juguetes son vehículos de la imaginación, son los objetos físicos sobre los cuales los niños proyectan sueños y fantasean con aventura. En los adultos tienen el poder de despertar la memoria y de inundarlos de nostalgia. Setup presente en subasta el 8 de junio una original colección particular de juguetes antiguos del primer tercio del siglo XX. A partir de 1900 los avances tecnológicos permiten la producción de precisas réplicas de coches en miniatura, las cuales alcanzan máxima popularidad en los años 60, antes del advenimiento de las figuras de acción. Setup listará modelos de coches de gran rareza y excepcional estado de conservación de las mejores marcas europeas y japonesas de la época, entre ellas Rico y Payá, Charles Rosignol, Andrés Citroën, Lehmann e Ichiko. Las piezas que alguna vez hicieron las helices de niños en todo el mundo se han convertido en valiosos objetos de colección especialmente para apasionados de la industria automóvil. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!